Hola muy buenas, les doy la bienvenida nuevamente al canal. Bien, tenemos Bitcoin en $30,069 dólares. Yo tengo aquí una operativa, Bitcoinensor. Vamos a darle aquí, aquí. Yo entré aquí, entré en $27,170, con $30 dólares. Aquí entremos otra vez en $28,000. Todo esto está separado al 3%. Aquí también entremos otra en $28,900 prácticamente. Entremos otra aquí en $29,240 y entremos aquí otra en $30,460 es igual. Sí, $30,424. Esto que pasa es que me va promediando el precio. Mi precio promedio lo tengo aquí en $28,829. Mi T-Profit lo tengo en $28,400 y pico. Bueno, yo espero que corría, corría esta moneda la T-Pico. Bien, también quiero hablaros otra cosilla. Bueno, antes de hablaros otra cosilla, vamos a ir a una estadística que tenemos aquí. Vamos a girar Copy Trading aquí. Vamos a escribir la palabrita, esta es Global Trading. Y esto, aparenta un poquito más, más bonitillo. En los últimos 30 días, aquí me dice que tengo ganado $97. Vale, vamos a hacer clic aquí. Y aquí me sale uno gráfico. Esto es los últimos 30 días. Saldo y depósito en los últimos 30 días. Y el volumen de trading en los últimos 30 días. Vamos a darle a hacer clic aquí. 90 días. Aquí hay una bajada brusca. Esta bajada brusca, yo lo dije en una moneda. Bueno, eran concretamente en dos monedas. Una moneda que era Pepe y eran las monedas Kala, en las cuales estaba dispuesto a jugarme la mitad de la cuenta. Y hasta ahí, y no más. Y efectivamente, yo me jugué la mitad de la cuenta y perdí la mitad de la cuenta. En total, fueron 100. Tenía 360, la mitad 180. Perdí. Y si no fuera computador, esto no, pues fuera perdido la cuenta completamente. Vale. Bien. Y a partir de ahí, entonces, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Muy despacito. Voy menos apalancado. Voy utilizando la misma estrategia, pero las compensaciones me las veo más espaciadas. Y un poco volumen, menos volumen. Vale. Aquí tenemos la información también. Aquí tenemos que... Lo mismo, lo que más me interesa es esta parte de aquí. Las posiciones ganadoras, en los últimos 7 días, un 100%. En los últimos 30 días, 99.6%. Y en los últimos 90 días, 98.3%. Esto no indica nada, ¿vale? Esto yo puedo tener aquí, en los últimos 90 días, 99.9% de operaciones ganadoras, pero nada más que el 0.01% puedo que me la cuenta. ¿Vale? Porque yo ya lo he visto aquí en compañeros que no llevaban estos logs y en que me la cuenta. Como ya lo he visto, lo he sacado en el vídeo también, hablando de esos compañeros que creen que me la cuenta, por no utilizar estos logs. Veamos, ya se va a pasar aquí. Y ya me la cuenta aquí. Vale. Como ya, se está para arriba, no quiero perder una salada. En Pepe, la moneda Pepe, la verdad que me ha estado dando buenos profits, me ha estado short hacia abajo, short, short y short. Yo normalmente aquí todo es short, no tengo, los no tengo. Normalmente los logs y no, si ves, no tengo nada. Bueno, si, aquí tengo uno. 45 centavos, esta fue en Bitcoin. Vamos, aquí para arriba. Esta Pepe, pues hace poco que la he cerrado, hace... Varios minutos, 27 centavos. Aquí tenemos otra Pepe, 19 centavos. Aquí tenemos otra Pepe, 12 centavos. Aquí, 15 centavos. 50 centavos. Pero date cuenta de que el volumen que llevo, ¿vale? 22 dólares en esta, por ejemplo. En la que más volumen lleva, aquí, era en esta de aquí. Me lleva en 2.57%. Aquí otra de Pepe, aquí, 40 centavos, volumen 20 dólares. Aquí Pepe, 19 centavos. 10 dólares de volumen. Ahora queda otra Pepe. 28 centavos, 10 volumen, 10 volumen 20 dólares. Pepe otra vez, aquí, aquí está de aquí. De 10, 49 centavos. El tanto por ciento, la verdad es que... Cuando esta Pepe la han subido un 50%, pues... Todo el mundo que ha visto la subida, pues nos metemos por abajo. Igual que con esta moneda, la moneda... Esta de aquí. MTL. O sea, la han pegado una subida. Y la aprovechamos bien por abajo. Esta, por ejemplo, la objeta fue aquí. Esta de aquí. Eso. MTL, ¿no? Esta. MTL, MTL. Aquí, 22 centavos. No, esta fue otra. Esta es la FLM. Esta fue buena, de verdad. La pegaron un P bastante fuerte. A moverla. Y aquí, por ejemplo, esta de aquí, creamos un 12%. Esta, mira, un 12%, 11%. Y un 15%. Me da cuenta el volumen. 20 dólares, 20 dólares, 9 dólares. Muy, esta de aquí. Cuando el boom me la indicó, pues fue por aquí aproximadamente. Yo vi esta gran subida. Cuando el boom me la indicó, esto ya estaba subido ya aquí arriba. Entonces yo, para abajo. Pues fíjate la gran subida que le hicieron a esta moneda. Nada mal de aquí. Un 121%. Esto fue nada. Esto fue... ¿Cuánto fue esto? Esto fue en cuatro horas. Esto para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo y para abajo. En fin, le acercamos a un... Bueno, a un profil. Bien, estoy hablando por ahí. Vamos a ir a otra parte. Que es lo que yo quiero hablar. Y es lo siguiente. Es referente a mi canal. De YouTube. A este canal. De Global Business Online y Marquí Díaz. Tenemos 3.020 suscriptores. El último 28 de un día. Tranquilita, dos suscriptores. En fin, yo he visto aquí. Máximo de 3.024 suscriptores. Vale. Pues, voy a poner a ustedes una tarea. Diaria. En cada vídeo. Si me queréis apoyar. Piense. No, pues nada. Hay muchos canales en los cuales... Podéis ustedes apoyaros a este canal. El objetivo. Meta. La meta que me voy a poner. En cada vídeo que suba. Mínimo. Mínimo. 100 gustas. Para que YouTube me empiece a recomendar. El objetivo ese. Empezar con 100 gustas. Llegamos hasta 100 gustas. Bien. Me comentáis en el vídeo. Pero los comentarios son muy, muy importantes. Tienen como un vídeo y no tienen comentarios. La verdad es que... No dice nada el vídeo. Porque yo subo este tipo de vídeo y no venía a comentar ni nada. Bien. Si llegamos a 4.000 suscriptores. Vamos a hacer un sorteo. De 10 torres. En la moneda UST. Viviendo la red de Troll. Pero claro. Para llegar ahí. Ustedes tienen que poner las pilas. Hablando claro. Porque yo hago el vídeo. Yo hago el vídeo. Yo lo subo. Y soy ustedes los que tenéis que... Ayudarme a mí. A que ese vídeo tenga más vistas. Tenga más gustas. Tenga más comentarios. Lo compartáis. Etcétera. En fin. Por cada vídeo. 100 gustas. El objetivo. 100 gustas por cada vídeo. Y cuando lleguemos a 4.000 suscriptores. Haremos un sorteo de 10 dólares. Así sucesivamente. Cuando lleguemos a los 5.000. Lo mismo. Otros 10 dólares. Así sucesivamente. Por cada 1.000 suscriptores. 10 dólares. Que haga un sorteo. Directamente cojo. Hacemos el directo. Indico en este vídeo. Venid. Y colocadme vuestra billetera. Moneda de TRS20 de Tron. Entonces ponemos. Por ahí una página. Que hay por ahí página para hacer sorteo. Hacemos el directo. Y hacemos el sorteo. En directo. Y a la persona que le toque esos 10 dólares. Pues. Para que no haga trampa ni cartón. No haga ninguna trampa. Desviamos esos 10 dólares. En la moneda TRS20 de Tron. Si queréis. Bien. Si no. Pues nada. Yo sigo haciendo vídeos. Ustedes. Lo que tenéis que hacer. En vez de. Quitaros. Porque. Yo esto lo veo diario. Este numerito. Lo veo yo diario. ¿Sabes? Si sube. Si baja. Ahí como va. Veo también los gustas. Por ejemplo. Yo aquí. Contenido. Pero aquí. Vamos a ver este contenido aquí. Este por ejemplo. El último vídeo que os doy. Tres gustas. El penúltimo vídeo. Cuatro gustas. Este de aquí. Cinco gustas. Este de aquí. Un gustas. Este de aquí. Un gustas. Mira. Aquí tenemos otra moneda. Esta es la moneda. Bet. Vamos a entrarle ya. Vamos a entrarle. Antes de que. Antes de que me se vaya. Bet. Miramos el boom. En 137. ¿Vale? De acuerdo. Estamos a cuatro horas. Vamos a tres minutillos. A tres minutitos. Y lo mismo. Prácticamente lo mismo. Metemos. Ya. Este. Ahí va. Al mercado. Yo directamente. Tengo un mercado. Muchas veces. Que cuando lo meto. Yo aquí. Limitado. Ruta de que. Me se baja. Y no puedo. Y tengo que. Me volver a tropezar. Y metemos. Aquí 110. 3. 3. 3. Vale. Ahí está. Ahí. Y ya tengo el click. Creador. Ahí tenemos. Creador. Yo voy ahora. Rigando poco. Es decir. No voy con el 1%. Sino con el 0.33%. De la cuenta. Haciendo. En la entrada. Y también. En las. Compensaciones. De aquí. Aquí. El 3%. De aquí. Aquí. 3%. Atención. Y mi. Todo. Aquí. Laito. Lo tengo aquí. A un. 35%. Si esto me llega aquí. Es un 10%. De esto. Pero bueno. Lo estoy haciendo de esta manera. Porque de esta manera. Veo que. Lo de esto. Lo me lo dejo bien leído. Y. Tengo más. Opciones de eso. De sacarla. En Profi. Vale. Seguimos con esta parte. En fin. En cualquier vídeo de esto. Hay un. Aquí por ejemplo. Este vídeo. Este vídeo. Comentarios. Incluso. Por ejemplo. Mira. Aquí. Aquí se ve los comentarios. Mira. Cero comentarios. Cero comentarios. Aquí. Seis comentarios. Dos comentarios. Bueno. Seis comentarios. Porque yo. Habría comentado yo. Un poco. Que te comento. Solamente. Una amiga. Que se llama. Smart. Por todo. De que. Ella sí me comenta. Prácticamente. La única persona. De Venezuela. Pero. Lo demás. Es que. Ni siquiera. Venía a comentarlo. Ni. Ni preguntaba. De cómo. Funciona. Esta interfaz. De. De Finandi. Nada. Ahora. De PPU. Sí. Sí. Me venía a comentarlo. Pero. Yo de PPU. Ya. Yo ya me he cansado. Hace un proyecto. Ya fallito. Esa persona. Ya. Esa persona. Es decir. El SEO. Ya conocemos. El SEO. A través de. El humor. Y. En fin. Lo que. Lo que hizo. Y. Etcétera. Pero. Yo no quiero hablar. Más de ese tema. Si queréis que hable. Ah. Pero. Yo. Paso ya. Desde. Más. Objetivo. Aquí. Pues. Cuatro mil suscriptores. Ahora. Puedo ocultar. La clasificación. Del video. Y los detalles. Del rendimiento. Ah. Ya me he terminado. Esto no me ha entendido. Me lo hacen. Muchas gracias. Vale. Incluso. Mira. Aquí un comentario. Y tres gustas. En este. El último video. En el que subí. Ya sabéis. Eso. Solo depende de ustedes. Si queréis. Bien. Que yo haga un sorteo. Pues ya sabéis. Ustedes deberían poner las pilas. Dar el gusta. 100 gustas. Mínimo. Por cada video. ¿Veis? 100 gustas. Tengo tres mil veinte suscriptores. Me parece que. Para los suscriptores que tengo. Me parece a mí que es lógico. Pedir 100 gustas. Digo yo. A lo mejor. Puede ser que me equivoque. Pero yo creo que no. Y. Y así. Sucesivamente. Llegamos a cuatro. A cuatro mil. Hacemos sorteos. Llegamos a cinco meses. Hacemos sorteos. Así. Sucesivamente. Cada mil. Sorteamos diez dólares. Que para diez dólares tengo. Yo. Soy pesimista. Me cojo. Cien dólares. Todos los meses. Para este tema. De esos cien. Pues me cojo diez. Y. Hacemos sorteos. Que no. Otra cosa. Si no creéis. No. Como ustedes queráis. Lo que. No puede ser. Es que yo me hace. Subir vídeos. Y. No me apoyáis. Actualmente. Muy pocas personas. Me apoyáis. Y sin embargo. Es una de ellas. De. De minucela. Pero. Que uno. Se hasta aquí. De trabajar. Uno. Llevo ya aquí. Siete años. Ya. Subiendo vídeos. Si por hace pocos años. O mucho. Pues no lo sé. Pero más de mil vídeos. Tengo ya subido. Una alta de vídeos. En fin. Eso. Ya depende. De ustedes. Ya saben. Cada vídeo. Sin gustar. Para hacer sorteos. Cuando llegamos a cuatro mil. Pues. Haremos hacer sorteos. Pues yo creo que hasta aquí. Ha llegado. Yo creo que hasta aquí. Esto. Lo he dejado claro. Sin gustar. Venid. Venid. A comentarme. En los vídeos. Yo no voy a comentar. Porque si comento. Al respecto de que. Ahora. Bueno. Si. Yo puedo. Es decir. Yo puedo responder. A vuestro comentario. Pero lo que no voy a responder. A vuestro comentario. En el vídeo que yo diga. En este vídeo. Voy a hacer sorteos. Y ahí donde ustedes. Vayan a tener que colocar. La billetera. En ese vídeo. No puedo hacer yo. Ningún comentario. Porque si no. A la hora de hacer sorteos. En el resultado de que. Está mi comentario. Ahí también. Eso. Y no. No sería lógico. Pero en estos vídeos. En el cual estoy siguiendo. Donde no se va. A poner todavía. La billetera. De. De la moneda TRC-20. La wallet. Pues ahí. Puedo yo. Responderos. A vuestro comentario. De esta manera. No pasa nada. Sería por ejemplo. En este vídeo. En el vídeo que ya. Que de yo. De acuerdo. En este vídeo. Pues voy a. Hacer sorteos. Venid. Comentarme. Y poned vuestra billetera. Y. Y hacemos el sorteo. Y. Hacemos un directo. Y para que no haga. Trampas. Ni cartón. Ni cartón. Ni nada. Eso todo depende de ustedes. Solo. Y exclusivamente de ustedes. Porque yo. Por más que yo esfuerzo. Pueda hacer. Para que. Esto se anime. Más no puedo hacer. Solamente. Hace esto. Como otros canales. Que también lo hacen. Hacen sorteos. Ponerse unas metas. Y. A ver si esto. Me da el mismo. Para seguir. Con el canal. Porque la verdad. Que uno se desanimina. Uno dice. Terminamos. O no terminamos. O que hacemos. Un canal monetizado. Todo depende de ustedes. Pues bien. Yo creo que hasta aquí. Llega este video. Si te gustó. Dale a like. Suscribirse. Que me canas de Globo. Business Online. En Marguerías. Y hasta el próximo video. Ah. Recordad. Ya en este video. Empieza ya a contar. Que eso 100 likes. Hasta el próximo video. Amigo. Para yo. Hacer. Un solterito. Y. Llegamos. Quiero contar. Mientras todo. Escritura. Hasta el próximo video. Amigo.